Ustedes han pedido a tres jueces que ordenen la detención de Maduro, de Diosdado y todo aquel que tenga responsabilidad en la represión en Venezuela, sobre los cuerpos de seguridad o de represión del régimen, ¿no? Así es, exactamente. Y esto ocurre porque en la causa, esta causa empezó hace dos años, la iniciamos con motivo cuando existía otro gobierno en la Argentina, que era afín al gobierno de Venezuela y que había invitado a la cumbre de la CELAC a Maduro. Nosotros en ese contexto iniciamos esta denuncia y eso impidió que Maduro viaje a la Argentina. Luego de dos años hemos recolectado muchísima prueba, muchísima evidencia que demuestra los gravísimos crímenes de lesa humanidad que se perpetran en Venezuela contra la población civil y que esto tiene un propósito determinado que es generar terror, terror para poder consolidarse en el poder, sobre todo esto después de las últimas elecciones, donde claramente hubo un fraude y Maduro no reconoció la derrota. Ahora, este trabajo que se hizo logró determinar los delitos de lesa humanidad, logró que en la Argentina se abra la jurisdicción universal. Esta es una explicación un poco teórica, pero en la Argentina el principio que rige es el de territorialidad. Lo que dice el principio de territorialidad es que uno es juzgado con la ley del lugar donde comete el hecho y esta es una excepción absoluta al principio de territorialidad porque implica exactamente lo opuesto, es decir que en la Argentina se juzgan hechos ocurridos en otros lugares del mundo contra ciudadanos de cualquier nacionalidad y cuyos autores también son ciudadanos de cualquier nacionalidad. Entonces es una excepción absoluta, pero se logró en este caso, se logró por la gravedad de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometen en forma sistemática y lo que se pudo probar es que se han cumplido los requisitos para llamar indagatoria a Nicolás Maduro y al resto de los imputados. En la audiencia de hoy lo que se hizo fue llevar a una cantidad de víctimas que explicaron muy detalladamente cómo habían sido torturadas en el ICOIDE, cómo tuvieron que escaparse de Venezuela, cómo en el sistema judicial venezolano actual no hay ninguna posibilidad de obtener justicia. En fin, esto ha quedado absolutamente claro y quedó clara la responsabilidad penal de Nicolás Maduro y de Oseado Cabello, por ejemplo, porque hay algo que hacen todos los regímenes autoritarios, todos los regímenes que lo que quieren en definitiva es generar el terror en la población civil y es anticipar el mal. Es decir, estos son delitos que se cometen muchas veces anticipando el mal y lo hace Nicolás Maduro en la Nación. Se pudo probar que había casos donde esto había ocurrido con los testigos que llevamos, es decir, que había sido anticipado en las detenciones y las persecuciones por el propio Nicolás Maduro en cadena nacional. Y lo mismo con Dios Oseado Cabello a través de su programa con el Mazorango, es decir, es un título que deja poco espacio a la duda. Confiesan entonces de manera pública el delito que van a cometer, el crimen que van a cometer antes de hacerlo y además ustedes coincidieron de manera casi literal con lo que dijo hoy la Fact Finding Mission que concluye lo mismo, que es que los perpetradores confiesan los crímenes, es decir, eso facilita también una acusación o una orden de captura. Por supuesto, porque mire, aquí hay un escritor, un escritor que ya murió, por supuesto, hace muchos años, se llamaba Roberto Art, a quien su padre le daba unas palizas terribles y el padre antes de darle las palizas, cuando él hacía algo que era inadecuado, le anticipaba, le decía, mira, mañana te voy a pegar, mañana vas a... Y efectivamente, ¿por qué es esto? Porque el anticipar el mal genera un efecto de amplificación del terror. Y esto lo han hecho todas las dictaduras, todos los terrorismos de Estado, básicamente. Aquí teníamos un grupo terrorista de derecha que se llamaba AAA, que lo hacía a través de una revista, El Caudillo, donde publicaba quiénes se iban a matar antes de matarlos. Lo mismo ocurría con Radio Machete en Ruanda. Y lo mismo ocurre en Venezuela, con Nicolás Maduro a través de las cadenas nacionales y con Dios Hago Cabello a través de su programa Con el Mazo Dando, donde anticipan a quiénes van a perseguir, a quiénes van a encarcelar y a quiénes eventualmente van a matar. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.